¡Qué triste es vivir tan solo, señor! Música 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 No he tenido suerte en el amor, porque cuando más seguro estoy, algo se cruza y turba mis sueños, y quedo sola otra vez. ¿Por qué si el mundo es tan grande? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que pasarme a mí? Ya estoy casado de querer tanto, y de recibir dolor, siento que muero por verla, por su amor, me está matando esta pena. Música 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 Música